Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar en agenda este lunes, el último lunes de mayo, prácticamente, prácticamente ya cerrando este mes de mayo del 2023. Muchas gracias a todas y a todos por estar en Sin Censura Televisión. Muchas gracias también a quienes nos han mandado sus comentarios, nos han enviado sus opiniones sobre este programa y sobre lo que estamos haciendo en esta nueva barra de programación de Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le agradezco muchísimo que me acompañe, como todos los días, a las seis de la tarde, lunes a viernes, aquí en agenda. Y gracias también por sugerirnos temas. La realidad empieza a ir a un territorio cada vez más candente. Hay que decirlo sin ningún miedo, hay que decirlo sin ningún temor. Lo que está ocurriendo en México, en buena medida, tiene que ver con el ánimo de desesperación, porque no hay otra forma de identificarlo. El ánimo de desesperación que empieza a cundir entre la oposición, entre la oposición principalmente de derecha. La violencia como una forma de dirimir las diferencias de ideología, de punto de vista, de opinión. La violencia como una forma de callar al otro. La violencia como una forma de cercar los límites discursivos del otro e imponer la propia voz, imponer la propia idea, imponer el propio punto de vista. Esta circunstancia no es nueva, la hemos conocido en otros momentos. Sin embargo, lo que ocurrió este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, exactamente enfrente de las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que llamarnos a reflexionar, pero también tiene que llamar nuestra atención sobre lo que estamos viviendo. Una derecha que se niega a dialogar desde el plano de la mesura, desde el plano de la sobriedad, desde el plano de la honorabilidad y rompe todas las reglas para imponer su punto de vista, imponer su diatriba, imponer su narrativa. Lo vimos en ejemplos tan dramáticos como este, que seguramente usted recuerda muy bien, el momento en el que trabajadores del Instituto de Verificación del INVEA de la Ciudad de México visitaron un restaurante propiedad del papá de Mauricio Tave, el alcalde panista. En Miguel Hidalgo, este restaurante de comida árabe que está en la colonia Escandón, una colonia muy céntrica de la Ciudad de México, a donde llegaron los funcionarios del INVEA e intentaron revisar las condiciones en las que estaba el inmueble y fueron atacados por el papá de Mauricio Tave con un cuchillo. Esto dio la vuelta al país y en muchos medios internacionales también se difundió la noticia. El asesino del cuchillo cebollero, la violencia panista en todo su esplendor. Pero vamos a ver. Esta circunstancia causó un gran revuelo porque se trataba de un acto de autoritarismo, pero también de un acto de violencia física sin precedentes. El dueño de un restaurante, asumido como hombre de poder, ya que su hijo es el alcalde de esa demarcación y tiene pues todas las palancas para proceder como mejor le parezca, ataca directamente a trabajadores pues indefensos y la idea de acosarlos con un cuchillo, vio usted la forma en la que le ponía el cuchillo a uno de los trabajadores, aprovechando que era un más bajo de estatura que él y que estaba en una situación pues de desventaja, amenazando al resto del personal con palabras altisonantes, con groserías y a todos pues con el fuero que le confiere el ser el hijo del patrón. En esta perspectiva, ya saben ustedes, medio clasista, medio racista, medio autoritarista, fascista de la derecha que se asume como propietaria del cielo que observamos, del suelo que pisamos y el aire que respiramos. Esta no fue la única manifestación de violencia que hemos atestiguado por parte del panismo y por parte de la derecha. La idea también de que esta circunstancia pues en realidad parece haberse convertido en una norma, en una especie de norma, porque incluso gente sin poder público, gente en una condición de humildad económica, de pobreza abiertamente, pues es capaz de blandir su clasismo, su racismo, su intolerancia y su violencia como ocurrió con esta mujer en una marcha pacífica, imagínese usted, una marcha pacífica para defender a las instituciones de acuerdo con la derecha, que son necesarias para la democracia y para la convivencia armónica entre los ciudadanos.